Buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una pediatra de kentucky es acusada de intentar contratar un asesino a sueldo para quitarle la vida a su ex marido se dice que pidió ayuda a la ex niñera de sus hijos y a dos enfermeras de su consultorio médico para así localizar a un buen asesino a sueldo o por lo menos esto revela una investigación del fbi revelada en la corte federal de louisville kentucky el 19 de mayo la doctora stephanie russell de 52 años fue arrestada y acusada de un delito grave en la comisión de un asesinato a sueldo cuando fue arrestada russell ya le había dado al criminal un pago inicial de 3.500 dólares que recaudó vendiendo pertenencias de sus hijos sin saber que éste era un agente encubierto del fbi el pago acordado entre las partes era de 7.000 lo peor del caso es que fue la segunda vez en tres años que esta mujer supuestamente trató de enviarle a su vez una entrega por así llamarlo de este tipo eso dicen los investigadores ella utilizaba como texto clave entrega de flores para referirse a este hecho criminal en algunos mensajes de texto obtenidos por el fbi del teléfono de esta mujer se veían conversaciones con ex empleados donde ella solicitaba buscar a alguien que pudiera llevar a cabo este crimen cuando el ex esposo se enteró por parte del fbi realmente no se vio sorprendido al parecer era algo que esperaba de esta señora esta mujer ha sido diagnosticada por un profesional quien determinó que esta mujer sufre un trastorno de personalidad narcisista con rasgos de sociópata y psicópata russell inicialmente llamó la atención de las fuerzas del orden en noviembre de 2019 cuando un detective del departamento de policía de lisby se comunicó con el fbi sobre una información inquietante que dijo haber descubierto mientras investigaba las denuncias de abuso infantil que russell había interpuesto contra su ex esposo le dijo al detective que russell lo quería muerto para poder tomar la custodia total de sus dos hijos para que sepan más tarde se descubrió que las afirmaciones de abuso que russell había alegado no eran ciertas ni tenían fundamentos abogado de crabtree quien era el ex esposo proporcionó a las autoridades una declaración jurada de la ex niñera de la pareja en la que declaró que russell se acercó a ella en múltiples ocasiones solicitando la ayuda para eliminar a su ex esposo inicialmente la mujer asumió que russell estaba bromeando hasta que russell le preguntó si conocía a personas que fueran malas y que pudieran cometer este crimen russell incluso llegó a entrar en detalles sobre el momento y los cuales preferidos para ese posible crimen el fbi entrevistó a varias personas cercanas a russell sobre el complot sin embargo ninguna de las pistas funcionó los agentes no pudieron probar las acusaciones y el caso fue cerrado mientras tanto un juez otorgó a crabtree la custodia de los niños y le otorgó a russell visitas supervisadas dos veces por semana luego de eso las cosas se calmaron por un tiempo fue entonces cuando el 28 de marzo del 2022 otro detective se puso en contacto con la oficina del fbi y conectó a los agentes con un investigador privado local que tenía información potencial sobre un complot de asesinato por encargo de russell según los archivos de la investigación un testigo compañero de trabajo no identificado de esta mujer dijo que había escuchado del complot para cometer el crimen el investigador privado se enteró de que russell supuestamente se había acercado a varios empleados en su práctica médica para ayudar a localizar a alguien que pudiera atentar contra la vida de su ex marido el 6 de abril el informante se reunió con los federales y les dijo que russell había pedido repetidamente a dos enfermeras de kids life durante los últimos meses ayuda para cometer este crimen dentro del proceso surgieron capturas de pantalla de conversaciones con la mujer en donde se discutía la contratación de alguien para hacer entrega de las flores de navidad que como ya dije era el texto clave utilizado el 21 de abril la enfermera fue entrevistada por el fbi ella dijo que russell compró un teléfono desechable para comunicarse con ella sobre el crimen dice la declaración morada después de que la enfermera le dijo a russell que su amigo había fallecido russell se tomó el atrevimiento de preguntarle a esa enfermera si ella misma lo podría hacer la enfermera se negó y renunció una vez que se dio cuenta de que russell estaba hablando en serio luego envió capturas de pantalla a los investigadores del fbi al paso de unos días el 12 de mayo russell y la enfermera se reunieron en persona en un negocio local no identificado para así poder conversar sobre las flores que tenía que entregar solo que esta vez la enfermera estaba cableada para audio y para vídeo proporcionados por el fbi russell volvió a afirmar que el ex esposo estaba abusando de sus hijos y dijo que realmente le vendrían bien algunas flores luego la enfermera le dio a russell un número de teléfono que según dijo pertenecía a una persona capaz de hacer ese trabajo pero en realidad se trataba de un agente del fbi encubierto russell procedió a llamar a ese agente encubierto para intentar planear detalles y con esa finalidad reunirse en un punto medio de distancia russell le preguntó a la gente si podía hacer el viernes 20 de mayo del 2022 o antes debido a que era el último día de clases para sus hijos vaya mujer con una mente tan retorcida además de eso le dijo a la gente que podía ocurrir durante su visita a sus hijos el domingo para que así los hijos no estuviesen presentes russell dijo que no le importaba cómo se hiciese el trabajo sino que solamente le importaba que pareciese un suicidio luego de mucha planeación y conversación acordaron un nuevo precio de 7 mil dólares ya que los detalles adicionales hacían el trabajo más complejo hasta que esta mujer unos días después mandó un mensaje a la gente donde le dijo haber colocado la mitad del pago en un buzón de su trabajo que tenía un código y además le dio este código russell fue arrestada al día siguiente y detenida para ser sometida a la justicia mientras tanto el ex esposo dio gracias a dios y a las autoridades por haber intervenido en este asunto y así haberle salvado la vida si es declarada culpable esta mujer enfrenta una condena bastante severa vaya historia tan increíble y perturbadora la mente humana puede ser realmente algo espantoso si les ha gustado este vídeo por favor déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención